Y ya están aquí nuestros primeros invitados. Así es. Don Carlos Sely, buenos días. Buenos días. Ya, ahora sí. Sí, buenos días, ¿qué tal? Y también está Danilo Rodríguez, buenos días. Buenos días, mucho gusto. Carlos Sely es parte de la comunidad empresarial, pero probablemente, probablemente no, bueno, así me dijeron a mí, es el mejor guía de turismo que hay en esta área. Y Danilo Rodríguez está vinculado al Canopy Family. Correcto. ¿A dónde hay canopy aquí en el Valle? Mirá. Aquí. Acérquese más esto. Aquí. Arriba y más cerca. Ahí, ahí me escuchan. Bueno, el canopy está en la vía que va hacia la comunidad de la Mesa, aquí en el Valle de Antón. Ahí tenemos la, el sitio donde nos llegan los visitantes a lanzarse a la tirolesa, como le llaman, o al canopy. ¿Y de cuántas extensiones? Son seis estaciones. ¿Seis? Seis estaciones. Y cuando uno va a un lugar como ese, que yo no lo conozco, hay otras amenidades, uno puede comer allí, tomar agua. Ok. Como en la temática del sitio ecológico, tenemos ciertas restricciones, ¿no? No permitimos el ingreso de alimentos ni bebidas para preservar, ¿no? Pero sí, además de hacer el zipline, la tirolesa, hay otras actividades, senderismo, senderismo pro y senderismo para principiantes también, ¿no? Unos senderos más largos, unos más cortos, tenemos avistamiento de una cascada y tenemos una represa de agua natural donde las personas pueden nadar. Ah, caramba. Sí. Agua natural, totalmente natural. Ni idea que eso existía aquí en el Valle. Sí. Pero, a ver, don Carlos, es que yo lo comentaba más temprano cuando iniciamos el programa, que es que lo que algunos como yo conocimos, el Valle de Antón como un pueblo del interior, con un clima muy agradable y demás, hoy vemos que es que el Valle es mucho más que el pueblo que uno conoció. Exactamente. Bueno, antes de responder, no estoy seguro si yo soy el mejor guía de turismo del Valle. Pero sí me gusta mantenerme activo. Yo podría decir que Danilo es mejor que yo en ciertas especificaciones, en ese sentido, ¿no? Pero sí, bueno, el Valle de Antón ha cambiado. Yo soy original de la capital, tengo 20 años aquí en el valle y en ese proceso, mis primeros años, a las 8 de la noche, si no tenías todas tus compras para la cena, no ibas a conseguir ningún lugar abierto, ¿no? Pero en ese proceso, pues, el desarrollo turístico ha ido haciendo que toda esa perspectiva cambie, que los negocios se queden abiertos un poco más de tiempo. Y al mismo tiempo se han ido desarrollando nuevos atractivos y nuevos conceptos que invitan a las personas a visitarnos para realizar ese tipo de turismo ecológico. Es lo que me parece a mí que debe ser nuestro principal rubro, que la gente venga a conectarse con la naturaleza y a disfrutar de ella a través de las diferentes oportunidades que tenemos. Pero además decía yo que hoy por hoy tienes aún, tienes mucha más información sobre el Valle de Antón que antes no se tenía. Por supuesto. En realidad, bueno, hay algo que personalmente me gusta decir cuando trato con turistas. Cuando yo fui a la escuela, en los años 80, a mí me educaron diciendo que en Panamá solamente había un volcán. Entonces, pues, hoy en día la historia es diferente. Si no me equivoco, son 23, de los cuales la mayoría son domos colapsados. El volcán Barú, la isla volcánica del Valle, el cerro Chame, son estructuras volcánicas que han sido identificadas a través de este proceso de desarrollo de conocimientos y estudios. Tenemos la Universidad Tecnológica, el Instituto de Smithsonian, hay una serie de organizaciones e instituciones que han desarrollado este tipo de conocimientos. Hay una teoría científica que se conoce como el surgimiento del Istmo de Panamá, que ha fortalecido esta información. Que aquí en el Centro Visitante donde estamos, pues, uno puede encontrar ese tipo de información desarrollada. Espérense, espérense, estoy aquí interiorizando toda la información que está acá. Hay varios, hubo o hay varios volcanes en Panamá. Exactamente. Ahora se te ha asustado. Exactamente. De pronto no soy yo el experto que te va a certificar con exactitud cuántos son. Creo yo que el número es 23. Entiendo que la cordillera central de Panamá está conformada de varios domos volcánicos colapsados. En ese proceso de formación de la cordillera central. El cerro Chame, si tú vienes por la carretera después que pasas Campana y toda la región, ¿no? Y te vas acercando a la entrada de Punta Chame. La montaña que tienes allí se llama cerro Chame. Esa montaña, si le pones atención vas a ver lo que sobró de esa media paila del colapso de esa estructura. Y bueno, nosotros somos una comunidad que vive dentro de la caldera de un volcán colapsado. Eso es lo que hace el Valle de Antón un sitio muy especial. Cuando dice colapsado, ¿porque ya no va a volver a disparar nada? No va a volver a disparar nada, es lo que entiendo. Y también entiendo que en ese proceso de formación del Istmo y de colapso de la isla volcánica del Valle y todo lo demás, nuestras placas tectónicas cambiaron por debajo y se estructuraron de una manera en donde... Lo que yo entiendo es que no existe esa posibilidad de que tengamos que salir huyendo al estilo de las películas. Imagínese eso. Entonces, ahora cuando la gente viene a hacer turismo al Valle, ¿puede ir a ver esta, por así decirlo, esta... La palabra no es testimonio, pero ir a ver que en efecto aquí hubo un volcán. Por supuesto, en realidad. Bueno, uno de los principales testimonios de que aquí hubo un volcán es el sitio que conocemos como los pozos termales del Valle de Antón. Que es un sitio histórico. A mí me gusta relatar que gracias a los pozos termales es posible que nosotros somos una comunidad. A finales de los 1800, supuestamente el gobernador de la región de San Carlos sufría de problemas de circulación y un campesino le dijo que en las montañas había un sitio con unas aguas especiales que le podían curar ese problema. Y él emprendió esa misión y se estableció acá. Desde acá lideró su gobernanza y eventualmente fueron desarrollándose otras actividades que llevaron al desarrollo de la comunidad. Mira, la otra cuestión es que nosotros en estos momentos contamos con un producto turístico que conocemos como la Ruta de la Caldera, que es un circuito de senderos que conectan todas las montañas que rodean la caldera volcánica del valle. Y desde cada una de ellas hay puntos miradores en donde tú puedes apreciar esa estructura de paila, por decirlo de una forma, en donde pues eventualmente podrías identificar eso, ¿no? Hay diferentes puntos en el sendero que está hacia el nacimiento del río Antón. Hay un punto donde tú puedes apreciar cómo la estructura rocosa surge de las entrañas hacia la inclinación que lleva la montaña, ¿no? Y eso podría darte a entender ese efecto de subducción que cuando una placa tectónica se sobrepone a la otra, que hace que surjan las estructuras volcánicas, pues igual que donde desahoga el río Antón por el sector de las mozas, también se puede ver un poco esas capas de flujos volcánicos que sucedieron en su momento y cómo se van sobreponiendo unas sobre otras. De igual manera, en esta ruta de senderos que tenemos de la ruta de la caldera, hay puntos donde uno se puede encontrar rocas masivas que parecieran como si tú hubieras pegado con cemento láminas de pancake de roca, por decirlo de una forma, y esas láminas literalmente son estas capas de flujo de magma que solían suceder. Y ahora que usted menciona eso, sería súper bueno resaltar que esta ruta de la caldera fue destacada por National Geographic como uno de los mejores lugares para visitar en este 2024. Es correcto. Bueno, sí, el Valle Antón fue nombrado dentro de este reportaje como uno, creo que están en el top ten, de los mejores sitios para la actividad de turismo de aventura en el mundo, ¿no? Entonces nos ponen en una posición muy privilegiada. Y hay algo que me gusta decir que, pues, somos el único cráter habitado de América. Es lo que entiendo. El único cráter habitado. Exactamente. A ver, mientras lo escucho, y escuchaba hace un momento también a Danilo, yo siempre reacciono a algo. Puedes venir al Valle porque conoces a alguien que tiene casa aquí, te invita y paseas por el Valle y haces turismo en el Valle. Puedes venir al Valle y te hospedas en hoteles porque hay varios hoteles aquí en el Valle, de distintos precios. O puedes venir al Valle, de coger el carro en la mañana muy temprano en Panamá, venir, turistear y regresar. ¿Eso es posible? Exactamente. En realidad, pues, estamos a dos horas de distancia de la ciudad de Panamá y una actividad de senderismo regular, por ejemplo, la India Dormida, el Cerro Gaital, que son uno de los puntos más populares, toma un periodo de tres horas máximo, que te da tiempo para visitar el Chorro del Macho, bañarse en la piscina, visitar alguno de los museos. Contando el Centro de Visitantes, tenemos en total tres museos, ¿no? El Centro de Visitantes es más como una galería, pero una galería-museo al mismo tiempo porque cuenta una historia. Pero tenemos un museo dedicado a Victoriano Lorenzo y tenemos un museo arqueológico creado por el Padre Noto, que en paz descansa, que tiene una colección muy especial y, pues, es algo que, hay algo que de repente nosotros como panameños no nos conectamos y es con esa cultura ancestral. Y en el Museo del Padre Noto tú puedes crear esa conexión. Ah, Nilo, ¿qué le recomendaría a esa persona que está escuchando allá en Panamá y dice, o en cualquier otra parte del país, o irme al valle de ir y venir? ¿Qué hace? ¿Cómo lo hace? Ok. Como lo decía Carlos, si tiene su propio vehículo, puede tomarlo fácilmente en la mañana, planificarlo en familia, con amigos, salir a las 5 de la mañana, 4 de la mañana, llegan acá temprano a las 6 de la mañana. La mayoría de los sitios ya están abiertos alrededor de las 7. Poden ir a comer a un restaurante local, luego van a los senderos, el sendero del Cerro Gaital, un sendero muy bonito. Bueno, se llama Monumento Cerro Gaital. Monumento natural es uno de los sitios más bonitos que les puedo decir que tenemos aquí en el valle. El bosque es totalmente de elevación. Arriba, en la cima, tiene un mirador muy bonito que se puede ver todo lo que es la caldera, se puede ver, inclusive cuando está despejado, se puede ver casi ambos océanos, el Pacífico y el Caribe. En ese sendero también encuentran una diversidad inmensa de plantas, de aves, de árboles. Eso le puede tomar quizás una hora para subir, otros 45 minutos bajando. Luego allí pueden ir a otro sendero que es el de la India dormida, les toma otra hora para subir allá. Ahí gastan el mediodía, almuerzan, en la tarde ya pueden ir al zoológico, pozos termales, o visitar alguno de los museos, ¿no? Y ya, bueno, ya en la tarde, digamos que como 3 y media, 4 ya pueden empezar a regresar a la ciudad. O, si no tiene su propio vehículo, puede tomar uno de los buses de la ruta del Valle de Panamá. También lo puede tomar máximo 2 horas y media. Ellos los traen directos. Y también hay buses que salen aquí para allá a las 3 y media, 4 de la tarde, el último que sale de regreso a la ciudad. O sea que no hay excusas para no venir al Valle. No, no, no hay excusas. Y como lo mencionaban, hay un sinnúmero de sitios de hospedaje, hay hoteles, hay apartotel, hay ecologe, hay bed and breakfast. También podemos inclusive encontrar cabañas que se rentan por fines de semana, por una noche, para familia, para los amigos. O sea que es accesible. Ok. Ya nos explicaron que tú puedes venir, ir y venir. Ir y venir. Obviamente. Y quedarse. Como haces cuando viajas, si sales temprano, aprovechas más. Sí. Ok, pero ahora hablemos de la dolorosa. El billetán. El billetán. El billetán. El billetán. Los sitios no son tan costosos, inclusive máximo de cinco dólares no van a pasar. O sea, lo que cuestan cinco dólares quizás sea, por decirlo así, algunos centros como de visitantes, como el Chorro del Macho o el Zoológico. Pero se hacen a veces combos. Cuando pasan de cierto número de personas, se hace una combinación de precios. O sea, dos cincuenta, tres dólares, dependiendo del número de personas. Si es un grupo grande, ahí se va acomodando también el precio, se va ajustando. Pero igual, bueno, como dice Danilo, ¿no? El promedio de la entrada de todos los atractivos oscila entre un dólar a cinco, seis dólares, más o menos, ¿no? Probablemente, si te gustaría subir una montaña, generalmente la gente visita la India dormida porque es la ruta más fácil de acceso en ese concepto de que la encuentras fácil y que vas a encontrar una caseta del municipio que te pueda orientar y que también en el sitio vas a encontrar una cooperativa de turismo que tiene un grupo de guías certificados que te pueden también orientar en la guianza de la subida del sendero, de conocer un poco la diversidad local y todo eso, ¿no? Entonces, al final, yo pienso que si tú vas al cine, por persona te estás gastando promedio mínimo de quince dólares. Quince dólares, sí. ¿No? Y pues, conectarse con la naturaleza, a mi criterio personal, no es algo que, si le ponemos precio a eso, le probablemente puede costar demasiado, ¿no? Pero como es algo que para mi criterio personal es lo más valioso que uno como ser humano puede hacer. Sí. Conectarse con la naturaleza y especialmente con una naturaleza que nos representa, que es parte de nuestra ecología, que es parte también de nuestra identidad histórica, ¿no? Lo que el valle puede representar para las personas. Observación de aves también tienen por acá. Observación de aves. ¿Cuáles son las aves que uno puede encontrar? A ver, bueno. Este es un especialista. Ah, mire. Sí, bueno. Aves aquí en el valle, yo personalmente les puedo decir que tenemos sobre las 300, 400 especies diferentes, diferentes de aves. Claro, tenemos las más comunes, las más raras, entre las más comunes les puedo decir que tenemos los amarillitos pequeñitos que le llaman los bimbines. Son eufonias. Eufonias, tenemos bastante mosqueritos, tenemos bastantes tángaras, tenemos colibrís, trogones, de todas las especies tenemos aquí. También depende de la temporada. Ahora mismo, por ejemplo, tenemos la temporada migratoria, que tenemos las especies que están viniendo del norte, de Estados Unidos, Canadá, ellos migran para este tiempo porque ya se pone, el clima se pone frío, ¿no? Ellos cambian su ruta, inmigran hacia acá. Mientras ellos van viajando, van alimentándose a medida que van pasando por Panamá. Inclusive alguna especie de aves que se van hasta Sudamérica. Y bueno, ellos gastan algunos meses allá y retornan a Norteamérica ya a mediados de marzo, abril, nuevamente para su hábitat natural, ¿no? Sí, la observación de aves aquí, en el valle, es un rubro que ha ido creciendo a medida que los años van pasando. Principalmente, o sea, nuestros clientes son extranjeros, ¿no? Son extranjeros, son personas retiradas que vienen a hacer observación de aves a Panamá. Ahora, lo hacen como un hobby más que todo. Lo que es para ellos es un hobby, para nosotros es un trabajo, ¿no? Pero en sí, yo personalmente a veces lo veo más como un hobby que un trabajo. Acá le preguntan, ¿y cuando uno llega al Valle de Antón, a dónde debe ir para los paseos? ¿Dónde debe ir para los paseos? O sea, ¿dónde puede encontrar esa información que les indique cuáles son las actividades que puede hacer? Ok, yo casualmente pienso que este sitio donde estamos ahora mismo, este es un buen sitio donde pueden venir, a buscar información en general para que los orienten. Estamos en el centro de visitantes del Valle de Antón. Inclusive, yo pienso que, Carlos, no sé si está de acuerdo, yo pienso que, inclusive para hacer turismo aquí en el Valle de Antón no necesitamos ni siquiera ingresar a los sitios, porque solamente con las vistas, yo pienso que las personas se van a deleitar. Hay unos sitios donde, por ejemplo, hay un mirador que se llama Mirador Cerro La Cruz. Ese sitio es totalmente público, no tienes que pagar nada, tú puedes llegar del carro hasta allá arriba y ves todo el valle. Puedes, inclusive, hacer parte de la ruta de la caldera caminando en ese sendero, ¿no? Hasta cierto límite, ¿no? Porque yo recomiendo, mejor que sea con nuestros guías locales, que tienen toda la experiencia en estos senderos, y así evitar algún riesgo, ¿no? Aquí también me preguntan, para alguno de los dos, pregúntele sobre la rana dorada, ¿hay o no hay en el valle? Se extinguieron, ¿qué saben? Bueno, la rana dorada está viva gracias a los esfuerzos que el Centro de Conservación de Amfibios hace en Panamá. Fue el primer centro de conservación desarrollado en el país, creado por Edgardo Griffith, creo que ayer estuvo con ustedes conversando, y básicamente cuando el proyecto inició, inició en ese proceso de realización de lo que estaba ya sucediendo con los anfibios alrededor del planeta. Y, pues, desafortunadamente, su desaparición del entorno natural es gracias a nuestras actividades, ¿no? Entonces, la rana dorada está viva todavía, sigue viva, pero vive dentro de los centros de conservación que tenemos en Panamá. Entiendo que aquí en el Valle de Antón tienen una población bastante grande. Entiendo que en Gamboa y en Punta Culebra, creo que también hay poblaciones de rana dorada allá, no estoy 100% seguro. Y, pues, ellos están también enrolados en un grupo a nivel internacional que se dedica a este estudio de qué es lo que pasa con los anfibios y cómo lograr encontrar la forma de que ellos vuelvan a su entorno natural. Hay un hongo que se ha esparcido por el planeta debido a la actividad humana y es el principal enemigo de este anfibio, ¿no? Los anfibios respiran por su piel y, pues, si uno en su vida ha tenido paño blanco, puede darse cuenta que, básicamente, tu piel se llena de unas manchas. Desafortunadamente, en la piel de la rana esas manchas o ese hongo lo que hace es que le tapa los poros y le prohíbe de poder respirar, ¿no? Y eventualmente colapsan. Es lo que entiendo, ¿no? Entonces, el Centro de Conservación de Anfibios está abierto al público. Es un proyecto que tiene una tarifa de entrada, pero esa tarifa de entrada te pone a ti como parte de ese equipo de conservación nacional que se dedica a garantizar que nuestro símbolo ecológico y cultural sobreviva y que podamos encontrar esa forma de que regrese a su entorno natural. Si una persona o una familia allá en Panamá que nos está escuchando y va a recibir a un o a unos extranjeros y los quieren traer al valle, pero quieren recibir todas estas explicaciones de qué es el valle, dónde estaba el volcán, dónde está toda esta historia, que los ríos, que las aguas termales, ¿cómo hace para contactar a alguien que les haga una guía? Ok, bueno, hoy en día a través de las redes sociales sabemos varios que tenemos nuestros portales de esa forma. Yo personalmente no lo tengo como un portal comercial, más como un portal personal de mi actividad diaria. Bueno, de repente no diaria, no soy tan conectado así una vez a la semana, algo así pongo algo, no, pero sí de la actividad que realizamos. Sin embargo, si tú vienes directamente, como mencionó Danilo, el centro de visitantes es uno de los principales puntos donde tú puedes detenerte y encontrar información en general. Ellos aquí tienen información de todos los guías que trabajan a nivel local. Al mismo tiempo hay un portal de internet llamado Ven al Valle, creado por el grupo que maneja el centro de visitantes y ellos también hacen un trabajo en donde ellos copilan la información de todos nosotros y aparecemos dentro de ese portal y la gente puede utilizarlo como una herramienta. Tenemos otra página web que en estos momentos está caída, que sí tenía un inventario bien completo y está pasando por un proceso de reestructuración y esperemos que pronto vuelva a funcionar. Si no me equivoco, se llama Visit el Valle, pero en estos momentos no está en el... Habilitado. Habilitado, exactamente. Oiga, comunidades indígenas, aquí también las hubo. Es así, pues tenemos los diferentes petroglifos. La Piedra Pintada es un sitio donde hay una roca, creo que es 10 pies de alto por 19 de largo, si no me equivoco, que tiene un juego de dibujos que localmente... Ayer escuchaba la entrevista y escuchaba a los colegas que decían que en La Piedra Pintada los chicos dicen cualquier cosa, cualquier historia, pero en realidad no es así. La historia que los chicos cuentan en La Piedra Pintada es básicamente una narrativa creada por generaciones. Y en realidad aquí sucedió algo. Durante la colonización, nuestros pueblos originarios de la región de Cocle fueron desapareciendo poco a poco. Entonces, eventualmente, cuando nos fuimos desarrollando como sociedad y fuimos recuperando nuestra identidad, literalmente no había nadie en ese momento que entendiera qué era lo que allí decía o qué era lo que significaban esos dibujos. Sin embargo, haciendo un poco de investigación y de entendimiento, uno puede encontrar que hay dibujos en La Piedra Pintada que no solamente están aquí en Panamá, que están en Chile, que están en Colombia, que inclusive están en otros continentes. Entonces, es posible que esos dibujos representen a un lenguaje universal. Y de alguna manera, nuestros antepasados, quienes coexistieron aquí en su momento, tenían ese entendimiento y utilizaban esos dibujos. También se me atoja pensar que es una comprobación de migraciones. Por supuesto. Bueno, está claro a través, si no me equivoco, a través de los estudios que se han desarrollado en el sitio arqueológico del Caño. Nosotros, desde antes que existiera el Canal de Panamá, ya éramos el puente del mundo. A través de aquí pasaban migraciones comerciales de Norteamérica y de Suramérica. Nosotros, en el sitio arqueológico del Caño, hemos encontrado de esmeraldas y sal que provenía, entiendo yo, que de la región de los Bogotá, en Bogotá hoy en día. También se ha identificado que hay regiones en el área de México, Guatemala, creo, donde hay piezas de oro que se han identificado que pertenecieron a nuestra región y que posiblemente fueron producto del intercambio. Y se han encontrado algunos minerales que pertenecen a esa región dentro de este sitio, dentro de estos entierros que se han logrado estudiar. Entonces, desde ese momento, e inclusive, si no me equivoco, parte del entendimiento de la teoría del surgimiento del Istmo de Panamá reconoce que también en ese momento de formación de Centroamérica y de conexión de las dos piezas continentales que pertenecen al continente americano, norte y sur, también hubo migración de animales en todo ese proceso de cambio de estructura ecológica y cambio de climas y situaciones que pasaban un par de millones de años atrás. Aquí rápidamente les preguntan si saben el costo del pasaje del bus de Panamá al Valle. Creo que es 4.50. 4.50, sí. Ida. Y bueno, como Daniel lo mencionó, el último bus que sale del Valle de Antón es a las 4 de la tarde directo para Panamá. Panamá. Sin embargo, si no agarraste ese bus, hay la ruta de San Carlos y creo que ellos salen hasta las 6 de la tarde. Entonces, puedes agarrar un bus hasta San Carlos y ahí coges otro que vaya directo a la ciudad. Bueno, amigos oyentes, ya saben ustedes, si no hacen turismo en el Valle, ¿por qué no quieren? Aquí le han explicado cómo puede usted organizarse para que pueda venir si no tiene alguien con casa acá, si no quiere ir a hotel, pero que quiere venir a conocer todos estos detalles que Carlos Sely y que Danilo Rodríguez nos están explicando, puede venir, salir muy temprano de Panamá, pueden contactarlos a ellos, si quieren nos avisan y nosotros cobramos una comisión. Y que les hagan el recorrido, pueden ir al canopy. ¿Cuánto cuesta ir al canopy? Ok, el canopy como lo explicaba, depende, ¿no? Hay ciertos diferentes combos, tenemos un combo de principiantes y uno que tiene más experiencia, ¿no? Bueno, el canopy más barato le sale en 20 dólares por persona. Barato también. Sí. Y bueno, ya hay uno que si es más extremo, que es más largo, le toma como una hora y media el recorrido con guía, requiere, bueno, no se requiere que tenga experiencia si viene por primera vez, pero sin embargo sí hay algunos requerimientos de que no tenga ningún problema, que le tenga miedo a las alturas. Ay, bendito. Que tenga tantos nervios, porque es una actividad de aventura, ¿no? No puede venir. Y bueno, igual va con guías profesionales, ¿no? Nosotros tenemos guías entrenados que se dedican a lo que es el canopy. Y si yo no quiero ir sola porque me da miedo, ¿puede ir alguien conmigo? Podría. Ah, bueno, mejor. Eso no hay problema. Así que ya sabes, muchas actividades para realizar acá en el Valle de Antón. Muchísimas gracias. Por acá los esperamos, con gusto. Gracias. Acompañarnos. Cómo no. Ha hecho un minuto de la mañana. Dos minutos de la mañana y seguimos acá en el Valle de Antón, específicamente en el Centro de Visitantes del Valle. Y mencionando esto, ya está nuestra invitada, bueno, nuestra invitada en unos instantes va a estar lista acá para conversarnos, Arian Bernal, justamente del Centro de Visitantes del Valle de Antón. Buenos días. Buenos días. Bienvenidos al Centro de Visitantes del Valle de Antón. Gracias. Oye, yo estoy impresionado positivamente con este Centro de Visitantes. ¿Cómo surge este Centro de Visitantes? Bueno, en realidad el Centro de Visitantes surge como un convenio de la ATP con la empresa privada y en realidad, pues, se ha logrado este punto interpretativo de la historia del Valle de Antón en una forma maravillosa, muy bien llevado. Y bueno, aquí estamos para todos los visitantes que quieran saber un poquito más del Valle de Antón. Un acuerdo entre el gobierno y la empresa privada. Así es, la ATP. La ATP puntualmente, la Autoridad de Turismo de Panamá, y la empresa privada es el centro comercial este donde estamos. Así es. ¿Cómo es el acuerdo? Porque me llama la atención algo tan positivo, hay que hablar de eso. Qué bueno para que la gente se dé cuenta que cuando hay un esfuerzo en conjunto entre el gobierno y la empresa privada, surgen experiencias como estas. La ATP pone que paga el alquiler, ¿cómo es el asunto? No, es un convenio en el cual la ATP da cierto capital para el contenido del centro de visitantes y otra parte, entonces, la empresa privada. La empresa privada es el Grupo Eleta. Así es. El Grupo Eleta, que es el propietario de este centro comercial. Así es. A mí no se me hubiera ocurrido que esto existiera. No se me hubiera ocurrido. Y es que no hay nada más cómodo cuando uno es turista, que saber que hay un lugar donde uno puede llegar y que le pueden... Y te explican todo. No solamente orientar, sino explicar exactamente a dónde estás y cómo surgió esto. ¿Cuál es el... cómo es el flujo acá? ¿Cuánta gente recibe? Bueno, nosotros estamos recibiendo mensualmente aproximadamente entre mil, mil, mil quinientas personas y de verdad que se van con una información muy valiosa porque no solamente es saber sobre nuestras costumbres, nuestras tradiciones, la biodiversidad, sino también saber sobre los puntos turísticos del Valle de Antón, cómo llegar, cómo disfrutarlos al máximo. Y ahí veo que tienen imágenes del área y todo lo demás, pero veo que también tienen una tienda de souvenirs. Así es. Están divinos. Sí. Ya yo quiero uno. Sí, es para que la gente venga y se lleve un cariñito del Valle de Antón. Bueno, exacto. Sí. Sí, inspirado, por supuesto, en la biodiversidad que tenemos en el Valle. Inspirado, todo. Sí, claro que sí. Y obviamente cuando tú compras ese souvenir, el t-shirt que vi que hay ahí. Me voy a traer uno. Y en tazas también. Tenemos tazas, lápices. Estás contribuyendo con el centro. Sí, tenemos paraguas, claro que sí, por supuesto. Qué ejercicio más interesante, porque, repito, no hay nada más como cuando uno es turista, ya sea nacional o extranjero, que saber que hay un lugar donde uno lo puede orientar. Y obviamente tiene al personal capacitado. Nosotros tenemos nuestro personal totalmente capacitado. Son guías turísticos certificados. Así que ellos son personas idóneas que, por supuesto, pueden brindarle toda la información que el visitante necesita. Don Juan Ortega. Hola, buenos días. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es arqueólogo de profesión? Sí, así es. Y además de por acá mismo. Así es, también. ¿Dónde está la arqueología? Mira, la Universidad de Panamá, en los 90, realizó una licenciatura en antropología. Y la especialidad la tomé acá también, en la Universidad de Panamá, hace poco. Apenas el año pasado, obtuve la maestría en arqueología. Aquí en la Universidad de Panamá, con un proyecto que realizó trayendo docentes de México, de Colombia, de Cuba, de Estados Unidos. Y trajeron esos docentes por la falta de personas con grado de doctorado para la formación de magíster acá. Entonces, se realizó y, bueno, creo que se va a abrir una segunda convocatoria a la Universidad de Panamá, no tengo entendido que el otro año. ¿Y ya he podido hacer estudios acá? Sí, claro. He estado, tengo como 20 años de estar trabajando en lo que es COCLES, más o menos. Muy fuerte, bueno, son estudios de impacto ambiental y demás que tiene el tema este arqueológico. Pero, por ser de acá, de la zona o del área, nosotros hemos implementado una serie de esfuerzos para ayudar en lo que es el turismo al Valle de Antón. Entre esas serie de esfuerzos está lo que es implementar la valoración del patrimonio cultural. Nadie ama lo que no conoce. Entonces, lo primero que hemos hecho es buscar fórmulas para que la gente del Valle, primero la gente de aquí, conozca qué tiene desde el punto de vista arqueológico en el Valle de Antón. Uno de esos esfuerzos va enfocado en el Museo Padre Noto, el Museo Arqueológico. Hay una multiplicidad de piezas arqueológicas, sobre todo del Gran Cocle, que han sido ubicadas aquí en el Valle de Antón, otra en las afueras del valle. Lo cierto es que las piezas están en el museo y ya hicimos un primer esfuerzo de solicitar lo que es la auditoría de las piezas arqueológicas, el patrimonio histórico a través del Ministerio de Cultura, hizo una revisión pieza por pieza para saber qué tenemos en el museo. Otro de los esfuerzos va enfocado también al tema de los petroglifos, o bueno, petro, que es piedra de glifos, que es dibujos. En el Valle de Antón tenemos varios petroglifos, tenemos la piedra pintada, que es lo más conocido, inclusive aquí al centro tiene algunos dibujos que son producto de esos petrograbados. Es uno de los petrograbados más grandes de Centroamérica que tenemos. Lamentablemente han sido vandalizados, ha llegado gente, le ha puesto pinturas de color negro, color blanco, tizas, etc. Y hemos canalizado algunos esfuerzos para llegar a la comunidad y que ellos se apropien también de ese bien cultural que nos pertenece a todos los panameños. Hemos también ubicado algunos petroglifos aquí dentro del Valle que no son muy conocidos. Y con la Cámara de Turismo de aquí del Valle buscamos la forma de crear una ruta de petroglifos para que los visitantes puedan conocerla. Pero nuestra intención primaria es que la gente de aquí, del Valle, conozca ese bien cultural, se apropie de él, se identifique con él y pueda aportar también a este tema. Otro asunto que estamos logrando también es la investigación. Estamos tratando de hacer un convenio con la Universidad de Panamá a través del Centro de Estudios Mexicano y Centroamericano con el gobierno de Francia para buscar fondos, para levantar una primera prospección arqueológica que nos ayudaría a ubicar sitios arqueológicos aquí en el Valle con la intención de poder tener cronologías absolutas. Todo lo que tenemos en el museo es relativo, no es producto de excavación, es producto de que si alguien estaba haciendo un tanque... Sí, me encontré esto y se los dono. Ajá, y se los llevo al museo, lo tienen ahí, guárdenlo, denle el mejor trato, pero no tenemos una excavación científica. Pero Juan, dígame una cosa, ¿qué pasó, en base a los estudios y todo lo que usted le ha tenido que leer, ¿qué pasó con los originarios de esta región? Porque los originarios de Cunayana no son originarios, ellos vienen de allá del lado de Colombia. Los originarios más bien son estos acá, que están acá en Chiriquíboca, en el Toro y en parte de Veragua. ¿Qué pasó con los que estaban acá en Cocle? Bueno, en las faldas de aquí del Valle de Andón, en las afueras, cuando llegaron los colonos, el cacique principal que estaba era el cacique Cocle, de ahí se deriva el nombre Cocle. Era uno de los caciques más aguerridos que ha tenido este ismo, que inclusive en las crónicas se le teme a este cacique, por lo aguerrido que era, por lo combativo que era. Y los españoles realizan una serie de intervenciones en la zona para eliminar la población que existía en este lugar. O sea, que los diezmaron prácticamente. Y la población se fue corriendo, se fue corriendo hacia las montañas, hacia adentro. Y bueno, parte de lo que queda de ese entonces, probablemente puede ser lo que hoy encontramos en la comarca Nuevo Buclé. Diezmaron la población totalmente. Inclusive, cuando los españoles llegaron a Natá de los Caballeros, ellos lo pronuncian como el granero del ismo, por la gran cantidad de alimentos que había en Natá y en estas zonas. Aparte de la guerra que se hizo prácticamente, las enfermedades también diezman la población. Enfermedades tan simples para el día de hoy como la viruela. Diezmaron a la población totalmente y otra serie de elementos más que llevaron a que la población desapareciera prácticamente. Y estas tierras fueron ocupadas por Colón. Y luego entró el proceso ese de... Pero Juan, cuando uno encuentra, cuando uno puede ver... Yo que nunca... Esa es una asignatura pendiente que tengo. Lo del caño. Cuando uno ve y acá a cierto tiempo aparece algo nuevo en el caño. ¿Qué es lo que pudo haber pasado? ¿Fue el asentamiento más fuerte? ¿O fue que era el cementerio de todos los que por esta región vivían? Bueno, hay un poco de mucho, ¿no? De muchas cosas. Entre esos elementos fungía como necrópolis. En una necrópolis puedes encontrar sitios habitacionales como puedes encontrar también cementerios. Entonces, era un lugar amplio, era un lugar... Efectivamente, era un lugar donde probablemente confluía mucha gente o llegaba mucha gente. Lo cierto es que los entierros están ahí. Y la arqueología tiene la particularidad que no excavamos todos en un mismo momento. Las excavaciones arqueológicas del caño se vienen dando desde la década del 70, del 80, con los primeros indicios de que ahí existía algo, ¿no? Inclusive, en 1930, un arqueólogo norteamericano de nombre Beryl se llevó alguna de las piezas del caño a Estados Unidos. Usted puede verla en el Museo del Indio Americano. ¿Ese es el que está en Nuevo México? No, en Nueva York. En Nueva York. Es que yo estuve en uno en Nuevo México. Cuando entré, lo primero que había es de una mola de Panamá. Sí, allá en el Indio Americano, lo primero que usted ve, inclusive tienen una sala completa de Panamá. Yo no sé si usted ha visitado el caño, ve los monolitos como cuadrados, que están puestos unos detrás de otros. Bueno, encima de eso había figuras antropomorfas con diferentes sentidos o diferentes formas. Y esas figuras están allá, en Nueva York. Y, bueno, eran parte de nuestra cultura, pero ahí están. No vamos a discutir si es bueno, es malo. No me voy a meter en eso. Bueno, lo cierto es que sí, tenemos mucho recurso cultural y el Valle se destaca porque es uno de los pocos lugares que tiene una logística muy completa en cuanto a la movilidad, en cuanto a acceso a los petrograbados, acceso a la India dormida, que hay todo un tema de historia oral también con respecto a la India dormida, toda la historia que se cuenta sobre la India dormida. Para mí es uno de los lugares que tiene un mayor potencial desde el punto de vista turístico para el tema arqueológico. Porque ahora hay una nueva tendencia que se llama arqueoturismo, que es la visita de lugares turísticos, pero viendo la perspectiva esta arqueológica. Es mucho en esta onda del turismo histórico-cultural, ¿no? En otros países se promociona mucho. Nuestros vecinos Colombia son muy fuertes en arqueoturismo. Ellos promocionan mucho. Inclusive hay comunidades parecidas a esta, donde todos los que son los petrograbados se promocionan mucho en los restaurantes, en los hoteles y en las comunidades. En las tiendas, lo que llamamos aquí tiendas pequeñas, se colocan los dibujos de los petrograbados. O sea, la gente se apropia de ese bien cultural. Y es lo que estamos buscando también acá en el Valle con la Cámara de Turismo, de buscar que la gente, los negocios y todo el mundo se apropie de ese bien cultural. Y claro, lo defiendan, ¿no? Y parte de lo que usted nos ha dicho está aquí en este centro de visitantes graficado. Por supuesto que sí. Este centro de visitantes es excelente para ese tema. Hay otros lugares aquí, como bien le hablaba del museo que está aquí en la iglesia, que ha tenido muchas limitantes económicas y que ha tenido la... por lo menos tiene la voluntad, ¿no? Del grupo que estábamos tratando de empujar la apertura en algún momento de ese lugar para que propios y extraños visitantes puedan disfrutar de lo que... de las piezas que hay. Hay piezas de 1200 años de antigüedad, piezas de 800 años de antigüedad, de varios periodos, de varios procesos históricos aquí en... aquí en el Valle y que han sido ubicadas aquí en el Valle, ¿no? Entonces eso nos dice que hay mucho que estudiar. Digamos que tengo más preguntas que respuestas con respecto a la arqueología del Valle, pero bueno, de eso se trata la ciencia, ¿no? Aquí le pregunta a un oyente si conoce el biotipo de la gente alrededor de Churiquita. Sí, claro, claro que sí. Mira, hablando de los biotipos, hay un estudio genético sobre esta zona en comparación con los noves, nuestros noves actuales. Ese estudio está en proceso y ellos quieren ver en qué medida precisamente las personas biológicamente tienen parecidos a nuestros hermanos noves buglea desde el punto de vista genético, ¿no? y se anda en busca de eso, de saber qué tan panameños somos, ¿no? Por llamarlo así, entre comillas, y lo pongo entre comillas, porque bueno, Panamá es una mezcla de muchos lugares, somos una mezcla, ¿no? Y entonces ese estudio trata de ubicar a los noves buglea, a ver qué tanto de noves tenemos cada uno de nosotros los panameños. Es un estudio largo, es un estudio largo, pero se está desarrollando. Yo estoy seguro que yo no. Usted no. De negro todo, de noves buglea y de... Cuidado, güey. No, 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 estoy seguro que yo no. Señor Rolando Domingo. Tiene que encender... Ajá, súbelo, perfecto, ahora sí. Yo no lo escucho. Todavía ya va. Bueno, en unos instantes ya lo vamos a poder escuchar. Pero sí hay... Ahora sí. Se nota mucho, muy marcada la diferencia del coclesano con el herrerano, con el santeño, obviamente. Sí, por supuesto. Muy marcada la diferencia. Sí. Muy, muy marcada la diferencia. Claro, el área de azuero fue fuertemente influenciada, más que el área de cocles, por los españoles que se ubicaron en esa zona, que no solo pasaron, por aquí mayormente pasaron, allá ellos se erradicaron en esa zona. Aparte, también hay una influencia norteamericana de 1950, cuando construyeron las bases en ese sector, y digamos que el gen quedó en ese lugar, porque muchos de ellos, o algunos de ellos, llegaron a tener hijos en esa zona, y muchos de ellos se casaron y se quedaron viviendo en ese lugar. El norteamericano, el caucásico, este que hablábamos, y bueno, ese gen quedó en esa provincia más que en las otras. Por eso que usted ve personas de esa zona, muy, muy caucásicos, en algunos casos, inclusive de ojos azules, de ojos verdes. Y usted dice, oye, esta muchacha, ¿de dónde salió? ¿Este muchacho dónde salió? ¿Ah? ¿Vió? ¿Vió? Ella sabe de qué estoy hablando. No, lo que pasa es que también, por ejemplo, cuando hablas de esto, y te vas a La Chorrera y a Rayhain, ya no se nota tanto. No se nota. Ya no se nota tanto, pero, yo me acuerdo de niños, de chiquillos, cuando a veces lo llevan a uno, y porque aquí hay tanta gente así, distinta, ahora también era la presencia de los gringos, que se mezclaban con panameñas, en Arrayhain y en La Chorrera. También. Bueno, no es que era algo generalizado, pero ¿qué ocurría? Se daba. Y el otro elemento que me llamó la atención, también, en esa época de mi Boy Scout, cuando fuimos a hacer un campamento en Río Hato, y porque aquí hay niños con la piel oscura y el cabello rubio. Y niños, ahí he visto niños con ojos azules y negros. La base del ejército de los Estados Unidos en Río Hato. Exacto. Nuevamente, no era algo generalizado, pero ¿qué ocurrió? Lo mismo fue en la colonización y todo lo demás. Exacto. Inclusive en Darien, también, donde ubicaron bases, en los pueblos donde estaban las bases, ahí quedó también ese ejército. Y se dio mucho en varias bases norteamericanas ubicadas aquí en Panamá. Era común que las muchachas buscaran a estos señores, o viceversa. Dice que lo del arqueólogo fue en 1923. Beryl, ajá. ¿Qué dice don Rolando Domingo? ¿Cómo están? Buenos días, profesor. Buenos días. ¿Vio la India esta mañana? ¿La India dormida? No, dormido estaba yo. No, que voy a ver yo la India dormida. ¿No le salió en la noche? No, no, no. Hay muchísimas cosas que ocurren. Mientras otros duermen. Mientras otros duermen, pero ese es otro de los atractivos del valle. Muchas de nuestras leyendas y parte de nuestra cultura se encuentra aquí en estos lugares. Muchos se sorprenden cuando les mencionamos Festival de la Lluvia. Ajá, Festival de la Lluvia. Bueno, yo quisiera aclarar que esto no es simplemente una locura, una invención que surgió. Esto es un producto turístico que está completamente en línea y apalancado con el Plan Maestro de Turismo Sostenible. Los panameños tenemos que tomarnos el tiempo de conocer el Plan Maestro de Turismo Sostenible. Eso es una joya. Y es una joya y una hoja de ruta que le puede abrir una serie de oportunidades a montones de personas. Sobre todo, Melisa, a la juventud como ustedes que están en búsqueda de nuevas cosas porque hay modelos que ya están superados o están saturados. Entonces, el Plan Maestro de Turismo es un evangelio. Evangelio significa buena noticia. Yo creo que el Plan Maestro de Turismo es una buena noticia para los panameños de que nosotros tenemos una ilimitada hoja de ruta para nosotros transitar como nosotros queramos y en lo que nosotros queramos. Entonces, el Festival de la Lluvia contiene todas las aristas mencionadas en el Plan Maestro de Turismo. Tiene conservación. ¿Por qué? Porque vamos a dar a conocer aquí todas las investigaciones que hay, por ejemplo, con respecto a la rana dorada. Como decía Juan, a todas estas manifestaciones de arte precolombina que nosotros tenemos aquí. Mira que en Perú la marca turística del país es las líneas de Nazca. Nosotros, bueno, no tenemos una cosa tan espectacular como las líneas de Nazca, pero tenemos cosas muy espectaculares que los panameños desconocemos y que está a menos de dos horas de la ciudad. Entonces, nosotros necesitamos potencializar eso. ¿Qué pasa? El Valle tiene su pico de afluencia turística en el mes de enero, febrero y marzo. Ya en marzo, como generalmente es un lugar de un mes más caliente que van a entrar las lluvias, la gente se sorprende que el Valle es un poquito más caliente. Sin embargo, no llueve. O bueno, siempre llueve. Aquí siempre llueve un poco. Pero comienzan los meses de septiembre, octubre, noviembre y ¿qué ocurre? Que en todo el país hay precipitación de lluvia. Sin embargo, los panameños tenemos que cambiarnos ese chip de que cuando sale la lluvia nosotros nos escondemos. La lluvia no nos va a hacer más que bendecir con lo que causa, ¿no? O sea, los verdores, mira los verdores que ahora mismo estamos viendo a distintas horas de que llegaron ustedes a las seis de la mañana que esto era una cosa que no te sentías en Panamá para nada. Pero aquí ahora tú ves y estos verdores que ves tantos colores de verde es algo maravilloso. Eso solamente ocurre en esta estación que yo propongo desde el día de hoy cambiarle el nombre y que no llamemos estación lluviosa, llamemos estación verde. Eso ya se convierte en un atractivo en Panamá porque toda la persona que oye que en Panamá hay una estación de sol y una estación verde ya nos cambia la perspectiva a todos. Y les interesaría conocer un poco más. Y es muy importante crear esta serie de festivales que van a potenciar el destino turístico. Y eso es lo que nosotros estamos creando en esta iniciativa que parte nuevamente, como decía el profesor, de una confianza pública-privada hacia un producto. Nosotros hemos organizado un festival que comienza desde el viernes 11 aquí en el Valle de Antón con un paseo en bicicleta nocturno guiado que va a ser espectacular que sale desde el Hotel Caracoral donde ustedes ayer en 5 a las 5 pudieron estar. De ahí arranca y va por distintas partes del Valle de Noche. Le decimos a todo el mundo que venga preparado para lluvia, para mojarse, no pasa nada, nos cambiamos de ropa. va a ser muy, muy interesante, hay mucho entusiasmo. Esta es una comunidad perfecta para realizar esta primera aventura de un festival de la lluvia porque es una comunidad organizada, como ustedes ven. Es una comunidad que tiene mucho que ofrecer, es una comunidad que es muy abierta a participar, sobre todo la empresa privada a participar de todas estas actividades. Nos han recibido con gran cariño, con gran entusiasmo, con gran generosidad y aprovechamos para darles las gracias inclusive a ustedes que se han trasladado desde Panamá para transmitir desde aquí. El Festival de la Lluvia tiene su día principal el sábado 12 de octubre, día de la hispanidad, no, por casualidad, el sábado 12 de octubre nosotros vamos a celebrar. ¿Qué celebramos? Vamos a celebrar el bienestar comenzando con una clase de yoga a las 7 de la mañana. Todo esto ocurre por la generosidad de los señores del Hotel Campestre que nos han cedido sus terrenos maravillosos para poder celebrar esto. Vamos a tener ahí una bellísima tarima que ha sido cortesía del Banco Nacional en donde ellos vamos a presentar las clases de yoga a las 7 y media de la mañana seguidas de una activación de meditación por parte de la famosa DJ Sara Castro que viene especialmente a hacer esta rutina que haya desarrollado de meditación con música, es espectacular, imagínense ustedes rodeado de montañas en este sector tan divino. luego tenemos la presentación de la película Despierta Mamá de la cineasta Ariane Benedetti que está nominada para participar en los premios Oscar como mejor película extranjera. Ella va a venir, va a presentar su película y sobre todo lo que nosotros queremos es brindarle al Ballero porque esto no es un festival muchos me han preguntado si es un festival para gente Ye Ye o para gente no, no, este es un festival para todo el mundo. Aquí queremos, nos estamos asegurando de que el Ballero que vive aquí vea también la belleza de su territorio en la gran pantalla y muchos de ellos aparecen en la película. Luego tenemos, comienza la parte musical con una activación del Toro Guapo de Antón. El Toro Guapo de Antón viene a visitar el Valle estamos en la semana del Toro Guapo el gran día del Toro Guapo es el domingo así es que si ustedes quieren un fin de semana redondo pueden venir el viernes duermen en el Valle el sábado duermen en el Valle y el domingo antes de ese Panamá se da una vuelta Antón al festival del Toro Guapo que es una cosa que uno tiene que ver por lo menos una vez en la vida y ustedes van a ver que como el desfile Las Mil Polleras en esto esto derrocha alegría derrocha lo que todos lo más los coclesanos saben hacer el tambor bailar tambor que es una belleza así que pueden verlo de allí de desorden que es realmente profesor pero bueno es muy sabroso de allí tenemos la presentación de Carlos Ballarino tenemos la presentación en honor del Día de la Hispanidad de Flamenco Rock a cargo de Fabián González y Paola Tamayo y vienen entonces la presentación del conjunto Santo Jorge de la banda Santo Jorge y de Making Movies Making Movies es una banda internacional de gran prestigio que viene especialmente para esa convención de turismo de aventura que está sucediendo en Panamá y han tenido pues la cortesía del Banco Nacional de traernosla al Valle de Antón para este festival así que este primer festival que nosotros lo pensábamos hacer de una manera muy modesta ha ido tomando unas dimensiones increíbles el Valle de Antón va a estar activado así es que como dijo el profesor más temprano invitamos a todos los valleros aquí tenemos yo sé que fieles oyentes y ayer me escribió nuestro querido amigo Juan Pablo Fábrega lo invitamos a que venga que tiene su casa del Valle bastante abandonada que la abra que la abra que tiene bastante espacio y puede invitar a muchos de sus amigos eso es lo que queremos que el público vallero se entusiasme y venga a disfrutar su Valle con otra perspectiva eso es básicamente lo que nosotros hemos planeado para eso a las cinco y media de la tarde se acaba ese festival porque queremos entonces que se activen los el centro comercial Faseo del Valle va a tener activaciones de música rock el mercado es importantísimo ayer nos reunimos con los con los artesanos del mercado los artesanos del mercado van están organizando hasta unos concursos muy interesantes que les van a gustar a ustedes y también vamos a tener oferta de comida ilimitada así es que eso es el festival de lluvia comienza el sábado 12 de octubre usted puede venir desde el viernes 11 donde ya habrán actividades la parte pesada es el sábado 12 y el domingo 13 así como una ñapa un par de kilómetros más y se va a ver compran sus vegetales del mercado así que se adelantan y hacen su mercado aquí en el valle que tiene una oferta maravillosa de frutas de vegetales y se van para entonces Antón y ya después se van con un fin de semana maravilloso haciendo turismo interno y no gastando una fortuna porque como usted ha podido ver profesor aquí hay de todo hay de todo don Kike para eso